El Senado aprobó el financiamiento universitario, 57 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención. Miley ya había anticipado el veto a este financiamiento y las autoridades de la UBA puntualmente y también sectores docentes dijeron que van a volver a las calles si ese veto se hace efectivo. Su primera pregunta, es un tema que se está analizando, no está confirmado que se vaya a vetar o que se vaya a no vetar, así que es un tema que aún está en discusión entre todo el Gabinete. Por supuesto que la decisión la tomará el Presidente de la Nación.